¿Es realmente la iglesia un lugar de acogida y aceptación? La mayoría de nosotros anhelamos encontrar en la iglesia el nido de amor que necesitamos. Sin embargo, especialistas sobre el bullying afirman que la iglesia no está excepta de forma de rechazo. Afirman que en virtud del ambiente más positivo y comprensivo que se vive en las iglesias, el bullying puede manifestarse allí de manera más sutil. ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos estar atentos a las señales de advertencia. Podemos ayudar a los que están luchando por sentirse amados y valorados. Sin lugar a dudas, podemos ser un ejemplo de sensibilidad, tolerancia y amor para cambiar la vida de muchos. Para conocer respuestas prácticas sobre el tema, le invitamos a participar en la conferencia virtual sobre el bullying en las iglesias y así poder prepararnos para reconocer, prevenir, corregir el acoso y el dañino rechazo de nuestras congregaciones. ¡Los esperamos!